El acto contó con la presencia de la fundadora y presidenta honoraria del programa, María Auxiliadora Delgado de Vázquez, y la directora responsable, Laura Miller. Los niños de la escuela número 31 de Colonia, 18 de julio, acompañaron el evento en representación de las escuelas de Salto. Por su parte, el ingeniero Gabriel Rodríguez, presidente de la delegación uruguaya ante CTM, dijo que este es un día que quedará en la memoria por mucho tiempo. El tema educativo y el tema sanitario. Acá se conjugan estas dos dimensiones en el programa de salud bucal, porque creo que se busca justamente eso, desde la educación, atender a la salud en el presente y en el futuro, y principalmente apostando a los niños. Así que lo conversamos y tonalmente vimos qué posibilidades teníamos, hicimos una apuesta fuerte, porque no es normal que del lado uruguayo, o por lo menos alto grande aporte con un bien de esta envergadura. Estamos hablando de una inversión superior a los 60.000 dólares, que salen, como decía, de ese recurso de responsabilidad social. Pero entendimos que si dábamos el paso, teníamos un placer y el esfuerzo por darlo de la mejor manera posible, y era no solo entregar un vehículo, sino tratar de entregarlo en las condiciones necesarias para que funcionara lo mejor posible. Por su parte, la directora del programa de salud bucal, Laura Miller, dijo que es muy importante recibir esta nueva camioneta. Significó un cambio sustancial en lo que es la atención en las escuelas rurales, sobre todo, nos va a hacer de ayuda para agilizar todos los recursos que tenemos, dijo la directora. Para nosotros es muy importante lo que va a pasar hoy en poder recibir esta nueva camioneta, que va a significar un cambio sustancial en lo que es la atención que se está realizando en las escuelas, sobre todo rurales, en este departamento. Un cambio muy importante para nuestros profesionales, que son quienes van a trabajar en ellas, que hasta ahora veníamos luchando de una manera un poco compleja a veces, por el vehículo que teníamos antes y por el tipo de equipamiento que nosotros manejábamos. En este momento, al recibir esta camioneta, el cambio va a ser enorme, nos va a ayudar a agilizar y a optimizar todos los recursos que tenemos. Miller también ponderó a las instituciones que aportan. Este programa es posible gracias a la colaboración de instituciones públicas y privadas, que a lo largo de estos años han creído y entendido el proyecto, sus objetivos y su alcance. La importancia que tiene para miles de niños y niñas de nuestro país, que se encuentran en situaciones vulnerables o en los casos de las escuelas rurales, que están muy alejados de los servicios de salud. El compromiso de todos los actores es imprescindible, en el caso de Salto de la Fundación Gastes y Martín y Corena, con la que trabajamos hace años con una buena colaboración.